A la hora de elegir un plan médico, es posible que usted tenga varias opciones de planes para escoger. HMO, PO, HDHP. ¿Qué significan todos estos planes y cómo influyen en lo que usted tiene que pagar o a dónde debe ir para recibir atención médica? No se preocupe, no es tan complicado como parece. Con esta descripción rápida, podrá entender mejor las siglas de estos planes. Las diferencias mayores de estos planes son cuando le deducen de su salario para cubrir el plan, la prima, en comparación con la cantidad adicional que paga de su bolsillo cuando va al médico o a la farmacia, y si usted necesita ver a un médico específico o un conjunto de médicos que forman parte de la red del plan. En primer lugar, una Organización para el Mantenimiento de la Salud, o HMO, por sus siglas en inglés, es un plan de salud que suele ser más barato, pero brinda menos opciones de médicos. Cuando elige un HMO, usted tiene que designar a un médico específico que se ocupa de toda su atención médica. Casi siempre se llama médico de atención primaria. Cuando esté enfermo o necesite atención médica, usted debe acudir a este médico específico antes de consultar a otro. Por ejemplo, si tiene una erupción en el brazo, debe ver al médico de atención primaria antes de ir al dermatólogo. Tendrá que hacer un pago predeterminado conocido como copago cada vez que consulte al médico de atención primaria y a cualquier especialista a quien éste lo refiera para recibir atención médica. Una Organización de Proveedores Preferidos, o PPO, por sus siglas en inglés, es un plan que le ofrece más libertad para elegir entre un mayor número de médicos, pero generalmente cuesta más. Con un PPO, usted no tiene que elegir a un médico de atención primaria, pero sí es necesario que acuda a los médicos que figuran dentro de la red para obtener el máximo de cobertura del plan. Debido a que los PPO no le exigen un médico de cabecera, usted tiene la opción de ir directamente a un especialista. Al igual que sucede con los planes para el mantenimiento de la salud, deberá abonar un copago cada vez que consulte al médico o al especialista. Por último, vamos a hablar del plan de salud con deducible alto, o HDHP, por sus siglas en inglés. A este tipo de plan a veces se le conoce como plan de salud dirigido por el consumidor, o CDHP, por sus siglas en inglés. Se denomina dirigido por el consumidor porque usted tiene más control. Por lo general, no está obligado a ver a un médico de atención primaria antes de consultar a un especialista. Los planes HDHP generalmente son los más baratos, pero tienen un deducible más alto, lo que significa que si usted necesita atención médica, debe estar preparado para cubrir la mayor parte del costo hasta alcanzar su deducible. Se puede añadir una cuenta de ahorros para la salud o HSA a un HDHP para ayudar a cubrir los gastos. En resumen, los HMO ofrecen primas mensuales más bajas, pero limitan las opciones de médicos. Los PPO ofrecen más opciones de médicos, pero por lo general cuestan más por mes. Y los HDHP proporcionan la mayor flexibilidad para administrar sus costos de atención médica y normalmente ofrecen la prima mensual más baja, pero tienen un deducible más alto, antes de que su plan de seguro comience a pagar los servicios.